¿Qué es el Parkinson cuando de repente empieza dentro del sistema nervioso, empieza a haber cortocircuito? Es como si viéramos la luz de nuestra casa. Supongamos que todos los cables de la luz de nuestra casa es nuestro sistema nervioso. Y de repente apachurramos un lado, o de repente con un martillo le pegamos a uno de los cables, y de repente no pega, o a veces pasa con las cables, no sé si ha pasado aquí, no sé si les ha pasado a ustedes con el celular, está un cable así, y de repente conectas el celular y no carga. Oyes, pero está conectado esto a la luz y quiero tener más energía con el cable, y no carga. ¿Qué es lo que le pasa a los celulares? Se dañan de aquí, ¿no? Normalmente. ¿Qué es lo que pasó? Como que se rompe el cablecito. Son tan delgaditos los cables, que de repente de tanto que los mueves, llega un momento en el que ya no sirven. Son desechables. La tecnología es desechable. Ahorita no sirve y tu computadora a los 5 años ya no sirve. Ya hay que comprar otra nueva, ¿sí? Así es lo que hacen. Vamos a hablar del Parkinson. Supongamos que está tu sistema nervioso y de repente hay ese tipo de daños entre célula y célula. Las células del sistema nervioso son las neuronas. Y se conectan, la neurona es una cabecita y tiene una colita. Estos son los axones y están las dendritas, ¿sí? El axón es la colita. Y las dendritas son como las manitas dentro. Entonces se van conectando. Axón con dendritas se van conectando. Pero de repente no hay esa unión. ¿Sí? No se pueden comunicar una con otra. Y entonces toda una parte del cerebro de repente ya no funciona. No funciona porque no tiene la conexión, pero es solamente por un ratito. ¿Sí? ¿Qué es lo que es necesario para que una entre un axón y entre dendritas y dendritas o axón y dendrita? Depende la unión que tenga en ese momento. Todo depende en qué parte del cuerpo usted ha hecho esto. Para que haya esa unión, tienen que ponerla como cinta de aislar. ¿Sí? Le estoy tratando de explicar en términos entendibles, ¿no? Le pones cinta de aislar entre axón y entre esa unión. Entonces ya no hay cortocircuito. ¿Sí? Esto con lo que tú la cinta de aislar se llama mielina. Cuando una cosa como... Así se llama la mielina. Pero esa mielina de repente no existe. Se pierde. Por diferentes razones. ¿Sí? ¿Saben cuál es una de las principales razones por la que se pierde la mielina? Consumir azúcar. Todo el azúcar. Por eso es tan dañino. Por eso decimos que para el sistema nervioso ocupamos no consumir azúcar. ¿Cuántas gentes conoces con Parkinson, con Alzheimer, con problemas de depresión? ¿Por qué? Porque no... Porque está fallando a nivel neuronal. Estamos hablando a nivel de energía. No está pasando la energía en el cuerpo. Entonces hay plantas que nos ayudan. ¿A qué? A la mielina. Una de esas plantas que me viene a mi mente es la mielina de león. Esta viene de un hongo. El hongo de mielina de león. Aquí en Milagros Verdes la tenemos. Otra planta que te sirve para poner la mielina es el CBD. El cannabis. Porque yo traigo algo de cannabis. Aquí está. El cannabis. ¿Sí? Yo lo tengo en aceite. Y también lo tengo en hidroalcohólico. En tintura madre. Eso lo que provocan es de que te... Se van conectando. Ayuda a que se conecten mejor tus neuronas. Pero también lo más importante es ocupamos que no... Que deje de consumir azúcar. El paciente. ¿Por qué? Porque el azúcar constantemente... Tu cuerpo constantemente está produciendo mielina. Pero al momento de que le estás dando azúcar deja de producir mielina. ¿Sí? Y entonces vamos a tener estos episodios. Por consumo de azúcar. Sabes que también te va a ayudar para mejorar el aceite de coco. Tiene una sustancia el aceite de coco. Que es el aceite... Es la... El aceite caprínico. Caprico o caprico. Caprico o caprínico. No recuerdo exactamente el término. Eso existe dentro del aceite de coco. Y este te ayuda para... Mejorar la mielina. En caso de Parkinson. Pero ocupamos... No consumir azúcar. ¿Por qué se provoca el Parkinson? Por el consumo de azúcar. Y a veces dices tú... Ah, no más la azúcar. No, pues los cereales también. Los cereales te ayudan a producir azúcar. El hecho de que no se consuma... Todos los carbohidratos que está dando tu cuerpo... El hecho de que no se consuman... Se van acumulando. ¿Sí? Y te van causando daños. Por eso es importante hacer el ejercicio. Pero también es importante... Sabes... ¿Qué parte de tu cuerpo es la que... Utiliza más... Más energía. Más de la mitad de la energía de tu cuerpo... La consume el cerebro. Pensar. ¿Sí? Entonces podemos encontrar gente que no hace ejercicio. Pero que trabajan... Sus neuronas trabajan mucho... Y está gastando más energía. Y luego llega la noche y están más cansados... Que si se hubieran corrido un maratón. ¿Sí? Y su cuerpo... Actúa de esa forma. Simple, sencillamente... Por pensar. Pero es un deporte que muchas veces no se quiere practicar. Últimamente los jóvenes de ahora... No quieren practicar ese deporte. ¿Por qué? Porque la facilidad de las tecnologías... Evita. Y porque la atención se queda concentrada en ciertas cosas... Que hace que no trabajen mucho las neuronas. ¿Sí? Están desperdiciando la energía de su cerebro. Pero tenemos que pensar. El pensamiento matemático es excelente. Todos los días ponte a hacer operaciones matemáticas a mano. Sin calculadora. Y vas a tener... Tu cerebro va a estar constantemente trabajando. Y vas a estar alimentando de mielina a tus neuronas. Cuando dejas de usar el cerebro. Cuando dejas de usarlo conscientemente. Va a empezar a envejecer. Van a empezar estas conexiones a no ser ya adecuadas. Y va a empezar a ver el problema de Parkinson. ¿Sí? Lo estoy explicando de una forma... Pues trato de ser un poquito claro. Habrá médicos. Habrá personas, bioquímicos que puedan decir... No, el Parkinson. Y te van a decir... Todas las sustancias que dejan de faltar. Para que... No suceda esto. Pero trato de explicárselo a lo que es... Normal para todos. Como yo lo entiendo de una forma sencilla. Y trato de enseñárselos a ustedes así. Y acabo de decirles... De qué manera pueden evitar. Quieren no tener Parkinson en el futuro. Bajen el azúcar. O dejen de consumir azúcar. No necesitas el azúcar. De tus propios alimentos vas a ir tomando la energía. ¿Sí? La leche. Trae lactosa. La lactosa trae muchos tóxicos. El gluten. Difícil de digerir. El otro día vimos todo el daño del gluten. Espero que les pueda ayudar esta información. Reciban mil y un bendiciones. Gracias. Gracias.